Hay más noticias del Mundo en Claro, con uno Sandra Tarr, informa. Hungría bloqueó un nuevo paquete de ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania por 55 mil millones de dólares. El primer ministro húngaro y aleado de Rusia, Viktor Orbán, indicó que el veto de su país únicamente sería levantado si se desbloquean todos los fondos de la Unión Europea a su país. Dos líderes del bloque habían acordado iniciar negociaciones formales para la adhesión de Ucrania. En Estados Unidos, un jurado de la ciudad de Washington le ordenó al exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, pagar 148 millones de dólares a dos funcionarios electorales del estado de Georgia por el daño que sufrieron tras acusarlas de fraude electoral en los comicios del 2020. Giuliani ya se había declarado responsable en el caso. El príncipe Harry de Inglaterra ganó una demanda por hackeo telefónico contra Daily Mirror, por lo que el grupo editorial deberá indemnizarlo con 180 mil dólares por daños y prejuicios. El juez del Tribunal Superior de Londres, Timothy Fancourt, determinó que esa práctica era generalizada y habitual. Los directores de los tabloides británicos estaban al tanto del hackeo y lo encubrieron. Con uno, Sandra Tarr.